¿Cómo que no? No, de muerte no, pero sí hicieron una campaña. ¿Qué te pasó a ti? Una campaña la hicieron en algún momento con la situación que viví con Daniela Vega y la gente ahí se puso muy jodida. ¿Te puedo preguntar qué pasó con Daniela Vega? Para la gente que no lo sabe o no quiere recordar. No, yo lo puedo recordar, o sea, yo no tengo ningún problema. Incluso voy a recordar que primero yo estuve con Daniela Vega en un programa Vértigo, tuvimos la mejor onda, después la vida siguió y en algún momento yo hice un comentario en el programa Intrusos, vine al programa Vértigo aquí de nuevo y bueno, la gente lo interpretó como quiso, tengo mucho respeto por la gente que lo interpretó así, pero no es así, yo no soy una persona homofóbica. Y transfóbica. ¿Te puedo preguntar qué dijiste y cómo lo cambiaron? Simplemente yo dije que para mí existen dos géneros. Y eso, tú sabiendo las consecuencias que iba a tener eso también, tú eres una mujer bien viva. Mira, o sea, si fuera más viva me habría callado. Porque recibir basura de la gente no es nada agradable. Pero la verdad que en ese sentido yo digo, bueno, cada uno interpreta lo que quiere. Yo tengo un ahijado que es trans. Tengo otro, el hijo de una muy buena amiga, muy buena amiga, que es trans. Y hemos conversado mucho sobre este tema. Y estoy rodeada de amigos gay. No tengo ninguna, ningún problema. A mí lo único que me importa es que cada persona haga lo que quiera y que sea feliz. Pero te amenazaron de muerte, si esa vez es por redes sociales, no fue nada más. O sea, no, no, retiro eso. ¿Cómo, cómo, cómo? Así que sea en redes sociales ya es suficiente. Sí, o sea, a ver. Ya es suficiente. Yo no le permito, yo no le doy el poder a la gente para que me amargue ni un solo segundo de mi vida. Pero eso te afectó. Ni un solo, a mí, no, a mí no me afectó. No, no, yo ahí me cuestioné el por qué la gente no respeta la visión de los otros. ¿Me entiendes? Porque creo que una mujer, una mujer, una trans, creo, y con todo respeto con la comunidad, va a ser mucho más valorada por la sociedad si asume que es una persona trans que decir que es una mujer. Ese es mi punto de vista. Yo no quiero dañar a nadie con mi comentario. Eso es lo que yo creo. Y si me quieren funar de nuevo...